El pasado 19 de febrero, Financiera como Ultrasan dio la bienvenida a los asociados en pie de cuesta con el programa de transformación social. Lo que busca es mejorar las condiciones de vida de los asociados, mediante una estrategia de primera fidelización. ¿Qué queremos? Que los asociados de Financiera como Ultrasan conozcan qué es lo que hace la cooperativa. Se siente uno como en casa, se siente uno como si llegara a una familia grande que tiene su mano, que tiene amor. Los asociados conocieron los beneficios que brinda el Grupo Empresarial de Financiera como Ultrasan y la importancia del mejoramiento y calidad de vida de las comunidades. Nosotros estamos formando también a los asociados en diferentes temáticas, como manualidades, como manejo de finanzas personales y demás. Todo esto es totalmente gratuito, el cual le estamos dejando una semilla al asociado para que pueda también desarrollarse en las diferentes áreas. Comparen que son excelentísimos los productos que están dando ellos para beneficio de los seres humanos.